Bienvenidos al podcast de actualidad del día 8 de marzo del 2024. Sí, hoy es el mocho meme, y de hecho las dos primeras noticias son del mocho meme. Sin embargo, no vamos a hablar únicamente de eso, sino que tenemos que hablar también de la actualidad política referente al caso PSOE, mal llamado caso Coldo, también de la amnistía, y luego volveremos, porque en el caso PSOE toca hablar de María Jesús Montero, luego volveremos otra vez a María Jesús Montero, porque resulta que ha fabricado informes ad hoc que se salta en la ley para poder aprobar los presupuestos. Eso es lo que ha hecho la Marisu. Está muy bien, ¿no? Están gobernando los mejores. Es todo para frenar a la extrema derecha y esas cosas. Seguridad, suicidio y esperanza de vida, las brechas de género de las que no se hablará este 8M. Ante mis críticas feroces contra el 8M, habrá quien piense que yo tengo algún tipo de animadversión hacia las mujeres, o que me niego a respetar en el Día de la Mujer Trabajadora a la mitad de la población mundial, más de la mitad de hecho, y nada que ver, nada más lejos. Yo soy de la opinión de que a las mujeres hay que respetarlas todos los días del año, hay que honrarlas todos los días del año, y otra cosa es que yo tenga la opinión de que este día ha sido politizado y secuestrado por la izquierda, y que el 8 de marzo es simplemente una manifestación socialista tomando como excusa a la mujer. Punto. Punto y se acabó. Yo cuando veo que algo se politiza hasta el hartazgo, como es este caso, y sobre todo por los de siempre, que todo lo tienen que parasitar, no voy a caer en eso que hacen algunos, decir, no, hay que disputárselo, no, hay que defender una versión buena de lo que ellos defienden, no, porque entonces les da su mal onda oxígeno. Pues eso es como cuando veíamos en los socialistas de antes, no estaban estas cosas, no, estaban a cosas que eran peores, desde luego eran muchísimo peores, que los que tenemos ahora, y luego se pueden agarrar a que yo no era verdadero socialismo, y volver. Con esto tres cuartas partes de lo mismo. Yo no me considero ni feminista de los de antes, ni feminista liberal, ni feminista disidente, ni nada parecido. Yo defiendo la igualdad ante la ley, que es algo que ya viene incluido. Dentro del liberalismo, que es de lo que emana la democracia liberal, somos iguales ante la ley, y de hecho veo al feminismo como una amenaza contra esa igualdad legal, contra esa legalidad institucional. Con lo cual, creo que no hay nada que disputar. Lo que sí que voy a aprovechar es, a través de este artículo de la Gaceta, para poner negro sobre blanco, sobre todo ese tipo de discriminaciones que sufrimos los hombres y de los que nadie habla, y que nadie reivindica. A veces te dicen que el feminismo busca la igualdad. Curiosamente, nunca te hablarán de la desigualdad que sufrimos los hombres. El 8M, el mundo celebra el Día de las Mujeres, manoseado por la ideología feminista que ha hecho de esta jornada el patrimonio de unas pocas, muchas son las que denuncian la verdadera desigualdad que se da en España, con un Ministerio de Igualdad que busca la de solo la mitad de la población, que en esto no estoy de acuerdo, yo creo que buscan dinero. No voy a andarme con vueltas. Sí que es verdad que buscan instrumentalizar a las mujeres y trasladar la dialéctica marxista de clases de opresores oprimidos al colectivo de las mujeres, y el hombre sería al burgués, privilegiado, opresor y bla, bla, bla. Pero no creo ni siquiera que busquen ya votos. Yo creo que ahora mismo esto va de tejer redes clientelares, de hacer un uso atroz de los fondos públicos, donde una ínfima parte va a parar a las mujeres maltratadas, y de colocarse allí todos y punto. No va a otra cosa. La Fundación Renacimiento Demográfico ha publicado cuatro cifras que ahondan en la desigualdad. A la brecha de género, que no es tal, se suman cuatro brechas que sufren los hombres en España, y a las que el Ministerio de las Mujeres, que de eso se trata, de las mujeres de izquierdas, entiéndase, apenas prestaba atención. La brecha de seguridad laboral, la brecha de suicidios, la brecha de esperanza de vida, y la brecha de seguridad ciudadana. Bueno, cualquiera que tenga hijos o que tenga primos pequeños y haya visto la deriva que hay ahora mismo, es muy difícil que no le hayan atracado alguna vez saliendo de fiesta, no es difícil que le peguen, porque sí, por más que vaya por zonas tranquilas y no busque pelea, la realidad es que sí que es verdad que los hombres sufrimos más violencia. De todas formas, y no es por rebatir al artículo, estoy de acuerdo con lo que estamos leyendo, esto antes era un problema que no era tal, porque no nos fijábamos en el quién, sino en el qué. Se condenaba a la violencia, independientemente de quién la ejerciera, y de quién la sufra también, por supuesto, y eso permitía que se tomaran medidas, como por ejemplo iluminar mejor las calles, igual poner una comisaría de barrio, todas estas políticas efectivas que sí que buscaban ir a la raíz del problema, y no hablarnos de cuestiones que son entelequias realmente, que son poco tangibles, como un supuesto patriarcado, y todas esas cuestiones que poco o nada tienen que ver. Tal vez en una ínfima parte de los casos, pero desde luego no se puede legislar en base a la anécdota. Tal y como ha informado la citada fundación, que promueve en España la natalidad, la igualdad y el futuro demográfico, la primera brecha es la de la seguridad laboral, y en España existe desigualdad entre hombres y mujeres en esta materia. De media nuestro país, entre los años 2018 y 2021, es decir, un laso de tres años, se han registrado 33 muertes de hombres frente a una de mujeres. Es decir, que aquí hay una sobrerepresentación más que clara de los hombres. La relación es 1-1-33. No es la única y más preocupante. De hecho, se podría decir que el 3,3 periodo de las muertes por accidente laboral en España son mujeres, mientras que el 96,7 periodo son hombres. Que es que esto es palmario, realmente, ¿no? Hay otra cifra de la desigualdad en España que se da en el ámbito de la salud mental. En España los hombres se quitan la vida tres veces más que las mujeres. Y yo aquí voy a abrir un melón. ¿Qué incidencia ha tenido en eso? Que en un proceso de divorcio la custodia se la suelen dar a la madre, las denuncias falsas, la exclusión social que sufren los hombres porque un hombre que se quede desempleado a los 55 años lo tiene súper complicado para encontrar empleo, mientras que para mujeres hay una suerte de ayudas, tanto para contratarlas como para que emprendan. ¿Qué porcentaje de la culpa es en toda esa legislación sexista? Porque estamos hablando ahora de una relación de uno a tres. No es una relación tan diferente como la que veíamos con las muertes laborales, pero sigue siendo muy claro. No solo los que se quitan la vida, frente a todo lo que dice el Ministerio de Igualdad, la verdad es que el ratio de asesinatos a hombres en nuestro país duplica la cifra de mujeres asesinadas. Dos a uno es la escandalosa cifra. De hecho, esto te lo suelen a su vez, ¿no? Te dicen, ya, pero ¿quién mata? ¿Cómo van a entender? No, no, pero son hombres que los matan otros hombres. La realidad es que eso es irrelevante porque se trata de proteger a las víctimas, de evitar esto, poner el foco en el qué, no en el quién. Pero de forma torticera, como si hubiese un consenso entre todos los hombres por un lado y otro consenso diferente entre todas las mujeres, los hombres nos hubiésemos puesto de acuerdo para acabar con las mujeres, unos ya sea ejecutando y otros intentando ocultarlo o algo parecido. Evidentemente no tiene ningún tipo de lógica. El último de los cuatro índices de desigualdad es el relativo a la esperanza de vida. Los hombres viven cinco o seis años menos que las mujeres. Que aquí se podría hablar de que entonces los hombres deberíamos de jubilarnos antes. Pero bueno, visto esto, toca hablar de Begoña Gómez y de las ministras socialistas y sumaritas que han estado en el ocho meme haciendo el ridículo y soltando toda suerte de soflamas políticas. Miles de personas se han manifestado este viernes en el centro de Madrid por el ocho M. A eslóganes habituales, como se acabó, o aquí están las feministas, se ha sumado proclamas contra Israel. Bueno, tiene mucho que ver, claro está. Es claro, ¿no? Cuando estamos hablando de machismo y de misoginia, tiene muchísimo que ver un país de Oriente Medio que ni nos va ni nos viene. Por supuesto. Está íntimamente relacionado. Porque yo exponer la tele, yo que soy un hombre, un hombre además, un hombre hetero, yo exponer la tele, ver aparecer por ahí la bandera de Israel y me entran unas ganas de oprimir mujeres que no las puedo contener. Es que es superior a mí. De hecho, cuando eso pasa, intento no salir a comprar el pan, intento no salir a la calle, no vaya a ser que vaya a cometer una barbaridad. Entre los carteles de los participantes se podían leer mensajes como juntas somos más fuertes, no es no, aquí los reyes no sois vosotros, también había pancartas contra el pidiendo el alto al fuego en Gaza. Entre los asistentes ha estado Ana Redondo, han estado también Teresa Rivera, Pilar Alegría, el Masaiz, Marlaska y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Lo primero, lo primero, ¿por qué los gays se consideran mujeres a estos efectos? Porque Fernando Grande Marlaska ha ido en calidad de gay, no en calidad de ministro del interior. O sea que esto me llama la atención, ¿no? Aquí es lo mismo. Venga, va, el movimiento LGTB y el feminismo, todo es lo mismo, todo nos vale, todo se puede juntar aquí y a funcionar. Y lo segundo, Teresa Rivera se está hablando de ella en el caso Eri Europa. El Masaiz se está hablando de ella en el caso PSOE, caso Coldo, mal llamado. Y Fernando Grande Marlaska se está hablando de él por lo del caso PSOE también, que está a su número 2. Bueno, luego vamos a hablar, de hecho, de él. Hoy vamos a hablar de Marlaska un poquito. Pero también por desmantelar con Sur. Y Begoña Gómez está también salpicada por los contactos con Hidalgo, con Dealdama y todo eso. Entonces yo me pregunto qué pintan aquí y por qué no están pues a lo que tienen que estar, que es intentar limpiar su honor o mejor todavía, poniéndose a disposición de la justicia, que es lo que todos queremos. Reivindicar. Hay mucho camino por delante. Es fundamental que se sigan dando pasos hacia adelante. Hay un problema real que es la extrema derecha, claro que sí. También tiene mucho que ver. Sus políticas pretenden retrotraer los derechos de las mujeres a unas posiciones que creíamos haber resuelto. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Redondo, Ana Redondo. Que para empezar estás ahí por un hombre, por Oscar Puente. Pero bueno, que te llevo de Valladolid. Ah, pero bien, no voy a entrar en eso. ¿Sabes qué pasa, Ana Redondo? Que ustedes llaman derecho a lo que son privilegios. Un derecho lleva aparejadas una serie de obligaciones. Pero te digo más, un derecho ha de amparar a toda la población. Lo que vosotros llamáis derecho son privilegios que pagamos entre todos pero son para una minoría. Con lo cual, de derecho nada. Y nosotros, que defendemos la igualdad ante la ley, empezando por eliminar la ley Biogen que hace juzgados de excepción para castigar a los hombres, que son los juzgados de la mujer, vamos a encontrar vuestras políticas. eso ni nos convierte en de extrema derecha ni nos convierte en personas que quieran privar de derechos a las mujeres. Todo lo contrario. Queremos exactamente los mismos derechos para exactamente todo el mundo, independientemente de sexo, cuestión racial, religión, orientación, edad, altura, si tiene mucho pelo, si tiene poco pelo, si es gordo, si es flaco o si es pelirrojo. Sois ustedes los que estáis creando una diferencia. Sois vosotros, no os voy a hablar de usted, los que estáis intentando dividir. Y bueno, también Yolanda Díaz, Ilarrego, Mónica García y la exministra Irene Montero también se ha sumado a la cita en una especie de tregua con sus excompañeras. Y se podría decir que lo del 8M es la entradilla. Ahora vamos al plato fuerte que es el caso PSOE y la cuestión de la amnistía. Vamos a abrir con Marisú Montero y con Marisú Montero nos vamos a despedir. Esto lo tenéis mejor explicado en un vídeo de mi otro canal. Este es el link de podcast y entrevistas tengo otro canal de vídeos, aquí hago los podcast. María Jesús Montero cesaba a los que denunciaban, a los que investigaban, creo que se llamaba. Que es este de aquí que pone lo sabía en el cartel. El último vídeo subido. Ahí profundizo más y con todo lujo de detalles y hablo de la importancia que tuvo en lo de los seres falsos de Andalucía y tal. Pero no por ello voy a excluir esta noticia que es muy grave del podcast. Javier Hurtado Puerta, director del Departamento de Inspección de Hacienda y todo su equipo, fue recopilando durante cinco meses toda la información que encontraron sobre el caso PSOE, negocios de la empresa Soluciones de Gestión, las actividades supuestamente delictivas de esta, de Víctor de Aldama y todo ello lo remitió al juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Días después, su nombre aparecía en el Boletín Oficial del Estado, es decir, como cesado. En el documento publicado por COPE se observa que Hurtado advierte de la posible existencia de cuota defraudada en el ejercicio fiscal de 2020. Dicho de otra forma, Marisú Montero cesó a las personas que estaban haciendo su trabajo. Lo más ridículo, dantesco, o como lo queréis llamar, es que, para sustituirles, pusieron a gente del entorno de Zapatero. Según esta información, el exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, acusa de la destitución de Hurtado directamente a María Jesús Montero, puesto que no hay inspector de Hacienda que, conociendo la gravedad de lo que conoció, se lo guarde en un cajón por el artículo 408. Por cierto, el Código Penal, funcionario, la autoridad, que conociendo las habiendas de la comisión de delito no obrara para esclarecerlo o para que se haga justicia, más o menos viene a decir esto, pues se enfrentará a inhabilitación y a pena y tal. En el informe al que ha tenido acceso 13 se indica que todas las administraciones implicadas en la compra de mascarillas con soluciones de gestión son del Partido Socialista. La diligencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda está en entredicho por su papel durante el comienzo de la trama. Montero esquivó las preguntas alegando que los contratos fueron legales y los procedimientos correctos. De hecho, luego pidió ella muy ofendida la dimisión de Ábalos y Ábalos le dijo a ver, la gente que me está acusando de dimitir, quien le acusaba de que tenía que dimitir era justamente la Marisú, ha hecho cosas peores. ¿Qué cosas peores? Pues podría estar hablando de esto, del caso de Europa que también sale su nombre, podría estar hablando de los seres andaluces, podría estar hablando de infinidad de cosas porque es que esta es como marlasca, es que están todos los arados, no hay uno en el que no esté. Toca hablar ahora del Delcigate, la noche del Delcigate de Ábalos y Coldo contada por un vigilante antenotario. La noche del Delcigate no se la quiso perder nadie, estaba el exministro José Luis Ábalos a quien Pedro Sánchez interrumpió por teléfono en plena operación del Teatro Real para que acudiera a Isofacto a la T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para recibir a Delci Rodríguez que tenía prohibido pisar el espacio Schengen allá que fue en su coche personal con Coldo, con Aldama y con Rubén Villalba comandante de la Guardia Civil ambos investigados por la Audiencia Nacional. Lo ocurrido aquella noche fue presenciado por un vigilante de seguridad que dio testimonio antenotario un documento presentado por Vox en la querella contra Coldo García y a la que ha accedido de Vox Populi. A las 23 del 19 de febrero este vigilante iniciaba su jornada llegando al FBO Face Advice Operator que le correspondía se topa con personal de la embajada de Venezuela que anuncia que esperan que los pasajeros del vuelo sean procedentes de Caracas. Tras unas gestiones en otro lugar del aeropuerto regresó a las 23.45 y observó una presencia policial inusual entre 15 y 20 policías nacionales y entre 6 y 8 guardias civiles. A las 00.05 siguiendo el procedimiento habitual bloquean las puertas de acceso que conectan la zona terrestre con la aérea apenas 10 minutos después aparecen Ábalos y Coldo ambos trataron de acceder a la zona restringida pero no pudieron porque las puertas estaban cerradas. Según el testimonio del vigilante Ábalos y Coldo se quedan un rato mirando a través de los cristales y vuelven al hall la mano derecha del exministro Coldo intenta acceder nuevamente a la zona restringida en compañía de un comisario de la policía lo intenta hacer sin identificarse como dicta el protocolo que se tiene que identificar por lo que el vigilante le llama la atención y Coldo se encaró con el vigilante tal y como atestigua la zanotarial le respondió yo no tengo por qué identificarme bueno vamos a vamos a actuar un poco yo no tengo por qué identificarme eso sería más o menos lo que le diría Coldo porque además Coldo que sepáis que antes de estar en la órbita de Santos Zerdán y de y de José Luis Ábalos le denunciaron dos veces una de ellas le indultaron por calentarle a la gente o sea que es que es una persona que por lo visto es de sacar los puños a pasear con una facilidad pasmosa a las 12 y media un comisario del aeropuerto le comunica al vigilante que va a acceder a la zona restringida acompañado de ábalos y tres personas acceden sin pasar por ninguna medida de seguridad y una hora después regresan al aeropuerto acompañados de los pasajeros del vuelo de Caracas y el vigilante tuvo que llamar la atención a un pasajero porque accedió a la zona pública sin enseñar el pasaporte se trasladaron a una de las salas VIP el personal de esta compañía trasladó dos carros con maletas al exterior para colocarlos en sanos vehículos ya sabéis que lo de las maletas ahora se habla de que puede ser el dinero para pagar la deuda de Air Europa el relato continúa con la marcha de Ábalos que abandonó las instalaciones solo una persona se quedó con los pasajeros que fue Coldo la relación de ambos era tan estrecha que fue esta persona quien confió a Ábalos para tamaña misión a las 2 y media aproximadamente 2.25 Coldo me dio para que se utilizase el mismo avión que venía de Caracas para trasladar a Delcy y al resto de pasajeros a Turquía lo antes posible el personal sin embargo comunicó que era imposible hasta las 2 de la tarde el turno de este vigilante no terminó hasta las 6 de la mañana toda la noche permaneció Coldo acompañando al pasaje venezolano con la misma disciplina con la que custodió años antes los avales de Pedro Sánchez y las cintas borradas que pidió Vox bueno como ya sabéis este material se destruyó también tenemos otra noticia sobre Coldo que también la traté pero de forma superficial en el vídeo del otro canal Coldo se reunió con el número 2 de la guardia civil y esto ocurrió aproximadamente unos 40 días antes de que le detuvieran las conversaciones intervenidas por la UCO de la guardia civil en el marco de la investigación que sigue en la audiencia nacional por el caso de las mascarillas han arrojado nuevos datos sobre la relación que presuntamente tenía el hombre de confianza de Ábalos y uno de los principales implicados Coldo y el director adjunto operativo Manuel Llamas que se llama como el economista pero no es la misma persona no confundirse y también aquí hay que decir más que nada porque es de recibo decirlo ya desde TheOyetif estaban avisando hace unos días que perdonaban los ciudades que Coldo hablaba con Manolo entendemos que ese tal Manolo es este Manuel para un asunto relacionado con la empresa de pizarras es lo que se extrae de una conversación de nueve minutos en el restaurante La Chalana entre Coldo y José Luis Rodríguez García que es sosteniente de la guardia civil pero no es este el que habla habla de Manuel que es el número dos aquí te hablan de la trama con la empresa de pizarras pero como esto ya lo habíamos explicado pues tampoco vamos a incidir más la trama de Coldo llevaba fardos de dinero a Miami y blanqueaba el efectivo en República Dominicana esto también lo comento en el vídeo para ahorrar en leer la noticia porque creo que lo puedo explicar yo más rápidamente deciros que República Dominicana es un país conocido por el lavado de activos es también a destacar que hay numerosos políticos socialistas que han obtenido de forma muy extraña la nacionalidad dominicana como por ejemplo el caso de José Bono y también decir que 33 vuelos han ido a República Dominicana de los cuales una tercera parte aproximadamente no están justificados ¿por qué van tanto a República Dominicana? a un país conocido por el lavado de activos es obvio Avalos conocía el entramado empresarial de Aldama desde octubre de 2018 o sea que hablamos de hace bastante 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 Avalos apenas cuatro meses después de su llegada ya se estaba reuniendo con Aldama la reunión a la que asistió Avalos Coldo y los hermanos Aldama se celebró en el restaurante Wellow propiedad del empresario investigado por la UCO por el presunto cobro de mordidas un año después se celebró el cumpleaños número 60 que por cierto aquí fueron también Begoña y San Chinflas las fuentes consultadas por este periódico ubican el encuentro a finales del 2018 justo cuando está fechado el documento profesional de Aldama enlace comercial con México esto lo hemos visto los días previos el entramado bueno aquí lo que hacen es recapitular todo lo que se sabe ya y aquí te hacen una relación entre puertos del estado el IF salud el propio Coldo bueno aquí lo tendríais más o menos desglosado de todas formas a mí las figuras que me interesan más ahora porque son más relevantes dentro del ejecutivo y porque fueron necesarios tal y como yo lo voy interpretando lo que vamos sabiendo son Pedro Sánchez Fernando Grande Marlaska y María Jesús Montero yo Avalos ya lo veo como un simple intermediario no le doy más relevancia el comandante imputado en el caso Coldo caso PSOE acudió a la jefatura de información tras declarar ante el juez vaya el mando investigado por el presunto cobro de mordidas de la trama fue trasladado en coche de la guardia civil desde Córdoba a Madrid pese a que declaró un día después estando en libertad el comandante imputado Rubén Villalba acudió este miércoles a la jefatura de información de la guardia civil tras declarar en la audiencia nacional el mando militar al que se le imputan delitos de organización criminal y cohecho se trasladó directamente desde las dependencias judiciales hasta la jefatura esa jefatura es a la que él estaba escrito fuentes conocedoras de los hechos confirman que una vez allí se reunió con mandos del instituto armado ente en el que se le encargó la investigación del caso cabe recordar que el comandante a quien el juez dejó en libertad el propio miércoles como ideas cautelares estuvo en el servicio de información especializado en terrorismo islamista aunque recientemente fue destinado como agregado a la embajada de España a Venezuela esto lo hablé yo también en el vídeo de ayer no el de hoy el de ayer el de ayer era de Marlaska cuando el caso Barfaysan que instruyó primero Baltasar Garzón y después Fernando Grande Marlaska le metieron el muerto a la policía no pringó ningún político a pesar de que era evidente que los chivatazos habían provenido puede que incluso el propio y difunto Alfredo Pérez Rubalcaba o tal vez de Zapatero y su entorno pero curiosamente instruye a Marlaska se archiva y pringan unos policías para mí no es difícil pensar no digo que no estuviese metido en el rollo y tal no puede haber corruptos en cualquier gremio los puede haber en la policía en la guardia civil como los puede haber en cualquier trabajo lo que yo quiero transmitir es que aquí hay un paralelismo muy claro entre como allí pringó la policía y se fueron de rositas los políticos y como ahora de repente le quieren echar el marrón a este guardia civil que había sido mandado a Venezuela como premio ¿no? pues yo me imagino que no es difícil pensar que se dé a conversación del estilo mira cómete tú el marrón y yo me encargo de depositarte en tal en tal destino una cantidad o cuando salgas de prisión ya te colocaremos en tal sitio o vamos a hacerlo de esta otra manera ¿por qué? pues porque es muy muy clamoroso que sea Marlaska el responsable pero claro si os dais cuenta refrescar un poco las noticias que hemos ido viendo fue Marlaska el que envió archivos ilegibles a la UCO cuando estaba investigando esto y fue Marlaska el que tenía conocimiento de esto desde el año 2022 este guardia civil pues bueno que pudo estar metido en la trama pues tal vez pero yo dudo que sea el responsable de los chivatazos y toda esta filtración de información sobre este encuentro las fuentes consultadas precisan que no es descartable que aprovechara su estancia para reunirse con algunos compañeros teniendo en cuenta que por su pasado tenía mucho contacto con mandos que siguen estando adscritos traslado en coche a la guardia civil esto honestamente no me parece relevante con lo cual vamos a omitirlo Salvador Illa esta noticia a título de anécdota curiosa Salvador Illa olvida mencionar en su biografía al proveedor sin experiencia sanitarial que pagó 263 millones no lo vamos a leer simplemente pues bueno esto es como los libros que le están escribiendo a Pedro Sánchez que ni siquiera los escribe él este que va a hacer si plagio la tesis un bobo un bobo que ha llegado a ocupar la Moncloa ya está tampoco no le falta ser inteligente con ser malo y ser capaz de hacer determinadas cosas que otros por escrúpulos no harían pues ya estaría más en un país como este donde lamentablemente nos hemos vuelto demasiado dóciles pues bueno no vas a poner lo malo que has hecho en un libro o sea te vas a decir que has hecho cosas muy buenas toca hablar ahora de la amnistía de aquí tenemos varias noticias y cerramos con una noticia de se podría decir corrupción de María Jesús Montero el bloque del consejo general afín al gobierno trata de que el informe sobre la amnistía no incluya las últimas enmiendas toma ya pero entonces para qué han hecho los cambios y los cambios eran muy legales y muy constitucionales según Bolaños ni terrorismo ni alta traición ni corrupción a ver perdona que me ría no me río yo sé que puede haber quien se moleste de que me ría yo puedo entender que haya gente no es serio que te estés riendo con lo que están haciendo por qué te ríes me río porque ya es dantesco ya es clamoroso ya es algo tan obvio tan burdo tan poco sutil que ya es que te lo tienes que tomar de esta manera porque si no la alternativa sería pues tomar un arma y vete tú a saber bien el consejo general se prepara para debatir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía spoiler es inconstitucional reconocido hasta por el PSOE antes de las elecciones el hilo del informe solicitado al máximo órgano de los jueces por el senado tras conocerse el contenido de la norma es que el bloque a fin al gobierno trate de eludir las cuestiones más conflictivas pero eso no se puede hacer porque yo entiendo que habrá que estudiarla en su conjunto para ver si es constitucional o no porque es que voy a hacer una reducción al absurdo es que esto es como si yo digo vamos a hacer una ley por la cual vamos a a pues yo que sé a asfaltar las carreteras que tengan baches y además vamos a sacrificar a todas las personas que midan más de un metro noventa oye pero es que eso va en contra del derecho a la vida bueno pues que lo estudie el consejo general pero que estudie únicamente lo que vamos a asfaltar todas las carreteras y lo otro no lo otro no hace falta que lo lean hombre por favor esto no es serio de verdad es que esto es lo que digo yo siempre que para mí el daño que se está sufriendo en este país no es tanto la crisis económica no es tanto el daño que yo veo es el desprestigio de los poderes públicos y el buen nombre del buen hacer y de lo que se espera de ellos la fiscalía totalmente prostituida el tribunal constitucional secuestrado la agencia F comprada el CIS de Tezano ya ni hablemos incluso ya sobre órganos que deberían de ser neutrales como puede ser correos como puede ser radio televisión española es un daño total porque claro si tú ves que en el consejo general del poder judicial se habla de estudiar solo la parte no conflictiva de una ley pues ya no te puedes tomar en serio el consejo general es que esto convengamos que se está convirtiendo España en una republiqueta bananera la penúltima mentira de la PSOE sobre la amnistía ya dijimos que nos iba a tocar toma ya el gobierno de San Sinfla se ha vuelto a mentir con algo relativo a la amnistía no la noticia no es si han mentido con algo de la amnistía ni si han mentido en sí la noticia sería que no hubiese mentido primero se negaron a legislarla después rechazaron incluir el terrorismo y por último se negaron a introducir cambios después de que Junts tumbase la norma nuevo cambio de opinión desde la óptica de San Sinfla y nueva mentira para el conjunto de los españoles su reverendísima armovisidad Pedro Sánchez el magnánimo retuerce el borrador de la comisión de Venecia y lo usa para justificar sus cambios en la amnistía el presidente eufórico tras su último pacto con Pusdemont asegura que hay gobierno para rato yo este vídeo lo he visto no lo voy a poner porque no me gusta escuchar a Pedro Sánchez si he de decir que le noto muy desmejorado como si lo hubiese arrollado un coche no está feliz ya digo yo que no por esto no por el tema de la amnistía y el chantaje de Pusdemont sino por la investigación del caso PSOE que salpicando a numerosos ministros y a Begoña yo le veo cada vez más desmejorados os invito a que lo hagáis buscad fotos de Pedro Sánchez en el año 2019 o en el 2018 si queréis con la moción de censura y comparadlas con las fotos de ahora recordad que se ha operado y que se ha puesto botox pero es que no hay operación que pueda compensar las noches de insomnio y tal está muy estropeado lo digo en serio tergiversando que es gerundio el órgano del consejo de Europa que no de la Unión Europea no ha entrado a valorar la norma no está para eso pero sí ha feado al gobierno su procedimiento de urgencia o la ausencia de una reforma la constitución ni una palabra de esas apreciaciones que contiene el borrador de expertos de la comisión de Venecia bueno esto también es que soy muy soy muy soy muy trabajador soy una hormiguita de esto también hice vídeo en su día por si lo queréis ver este que aparece aquí Bolaños que pone mentiroso y el vídeo en cuestión se llama Bolaños miente y los medios manipulan la verdad del informe de la comisión de Venecia si queréis echarle un ojo os recomiendo que lo veáis porque no dijeron nada a lo que están diciendo que han dicho simplemente retorcer la realidad a unos niveles que son oscenos Teresa Freix es sobre la amnistía al leer la ley y ves los disparates que tiene y ha empeorado con los cambios ¿por qué? porque los cambios son para satisfacer las demandas de Puigdemont la catedrática Teresa Freix es una de las más prestigiosas de España en derecho constitucional y europeo ha explicado en Es la mañana Federico los problemas legales a los que se enfrenta la ley de amnistía de la que no ha dudado en afirmar que al leerla te das cuenta de todos los disparates que contiene desde su concepción elaboración y contenido además ha sentenciado que ha empeorado con los cambios introducidos durante su tramitación como no podía ser de otra manera Freix ha expresado serias dudas sobre el camino que puede seguir este texto legal me parece que va a ser difícil que se pueda aplicar en el momento en el que algún juez como en Criterio la mayoría lo tiene encuentre que Chirría con el derecho de la Unión Europea planteará la cuestión prejudicial ante el tribunal de Luxemburgo y tal y como ha recordado después la simple admisión a trámite en dicha instancia de esa cuestión suspende la aplicación de cualquier texto legal ha asegurado que es una ley de imposible aplicación y ha dicho que no le auguro un buen futuro ojalá ojalá tenga razón y bueno si esto ha servido para contentar a Puigdemont y tal pues como podréis imaginar no 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 un monstruo insaciable Puigdemont exigirá ahora a Sánchez un referéndum consultivo en 2025 es decir que manía con los cincos que tienen mala rima es decir que no no ha servido para absolutamente nada de hecho el independentismo estaba derrotado y aquí Sánchez pues les ha dado tremendo balón de oxígeno la amnistía ya no es suficiente para que Sánchez siga contando con el apoyo de sus socios que le es imprescindible para continuar en la Moncloa Carles Puigdemont da por lograda la ley de perdón penal y ahora va por el siguiente gran objetivo el referéndum consultivo el partido del expresidente que protagonizó la revuelta separatista el conocido como 1 de octubre pone ya fecha a la exigencia que va a cursar de inmediato ante Pedro Sánchez un referéndum para 2025 Jones ya ha puesto en marcha su particular reloj de la cuenta atrás y para reforzar su reclamación apela al artículo 92 pero realmente sería imposible el referéndum ha de ser de ámbito nacional y este pretende que sea para Cataluña en fin pero bueno aquí la constitución ya está más de atrezo que de otra cosa Sanchinflas no puede mostrar sorpresa ante este nuevo requisito que los de Puigdemont le han puesto sobre la mesa no le ha de resultar extraño a Sánchez porque Puigdemont no solo no ha ocultado que ese es el gran objetivo sino que lleva advirtiéndolo desde septiembre lo verbalizó cuando el PSOE se enmarcó en la negociación de la ley de amnistía en contra de lo que había dicho en campaña electoral Pedro Sánchez que no iba a haber amnistía escuchada la exigencia del referéndum Sánchez buscó activar el pacto más aún como adelantó que diario aceptó negociar dicho referéndum y finalmente y para cerrar María Jesús Montero fabrica un informe para justificar que se salta la ley para aprobar los presupuestos el gobierno de Sánchez tiene prisas de repente y quiere tener aprobados para abrir las cuentas públicas este miércoles se hacía eco de objetivo precisamente la urgencia que tiene el Ministerio de Hacienda razón por la que de un día para otro convocó al Comité de Inversiones Públicas unos presupuestos que se aprobarán sin cumplir al pie de la letra la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para sortear la ley ya que la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha tumbado en dos ocasiones sus objetivos fiscales el Ministerio que dirige a la Vicepresidenta primera del Gobierno ha echado mano de la ayuda de un abogado del Estado que ha logrado aglutinar el razonamiento suficiente para afirmar que se pueden aprobar sin necesidad de respaldo de las dos cámaras parece ser que tienen prisas en poner ya los fondos cada uno donde va no vaya a ser que no esté mucho tiempo más en la Moncloa con esta noticia acabamos el podcast de hoy día como se me olvida 8 de Marzo el día del Mocho Meme y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias!